Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Graybin, soy su profesor de matemática. Hoy le quiero hablar de cómo plantear y resolver problemas utilizando sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Estos se utilizan muy a menudo en la vida cotidiana cuando se tiene una situación donde se debe calcular el valor de dos variables para la toma de decisiones, por ejemplo, en el área financiera, como verá a continuación. Hola, Wilber, ¿cómo le va? Hola, Graybin, bien usted, ¿cómo va todo? Bien, mira, ando buscando un celular, pero que sea bien sencillo. Claro, tenemos varias opciones. Tenemos esta opción. Ah, bueno. Profe, aprovechando su visita, tengo una consulta que hacerle acerca de mi negocio. Claro, dígame. Tengo una empresa de telefonía. Las tarifas están en dólares porque este mercado se maneja así, pero no me va muy bien. Ni siquiera cubro los costos. Ah, entiendo. Pero necesito un poquito más de información para poder ayudarle. Claro, claro. Acá la tengo. Cada usuario gasta un promedio de 12 dólares por mes en mensajes llamadas e internet. Nosotros invertimos en promedio 8 dólares para cada usuario en mantenimiento del servicio. Además, tenemos otros gastos como es la electricidad, la renta y los salarios, los cuales alcanzan un monto fijo de 4 mil dólares. Ah, entiendo. ¿Y cuántos clientes tiene? Tenemos alrededor de 500. Muy bien. Valoremos entonces cuál es el ingreso por 500 clientes. Ok. Denotemos con i los ingresos que recibe su empresa. En este caso, note que el ingreso de la empresa es el resultado de multiplicar la cantidad de usuarios representada con la letra u por la cantidad de dinero que gasta cada cliente por mes. O sea, 12 dólares por 500 clientes. Así, el ingreso de la empresa es de 6 mil dólares. Bien. Wilber, ¿y cuánto le cuesta el mantenimiento a esos 500 usuarios? No recuerdo bien, pero son aproximadamente 8 dólares por usuario más los gastos fijos. Ah, muy bien. Entonces, calculemos ese costo. El costo para este ejemplo se representa con la letra C y la U para usuarios. En este caso, tenemos que la empresa debe incurrir en un gasto de 8 dólares en mantenimiento por usuario y de 4 mil dólares fijos. Así, el costo de operación se determina multiplicando 8 dólares de mantenimiento por 500 usuarios más los 4 mil de gastos fijos, lo cual nos da como resultado 8 mil dólares de costos por los 500 usuarios. Bueno, Wilber, ya tenemos claros cuáles son los gastos totales. Ahora veamos cuál es la utilidad por 500 usuarios. Entendamos por utilidad los beneficios de la empresa. Equivaldría a la siguiente fórmula. Utilidad es igual a ingresos menos costos. Como hemos dicho anteriormente, el ingreso por 500 usuarios es de 6 mil dólares y el costo de los servicios brindados por la empresa a los usuarios es de 8 mil dólares. Por tanto, con 500 usuarios tendremos una pérdida de 2 mil dólares al mes. Wilber, como hemos visto, con 500 usuarios usted tiene pérdidas. ¿Y cuántos clientes necesita para no tener pérdidas? Para eso tenemos que encontrar el punto de equilibrio entre la ecuación costos y la ecuación ingresos. Recordemos que la ecuación de ingresos se expresa como IDU es igual a 12, que es la cuota que paga cada usuario, multiplicado por U, que es la cantidad de usuarios o clientes que tiene la empresa. El costo CDU es igual a 8, que sería lo que invierte la empresa en mantenimiento por cada usuario, multiplicado por U, que es la cantidad de usuarios más los 4 mil dólares de gasto fijos. El punto de equilibrio se localiza donde el costo y el ingreso son iguales. Entonces podemos denotar a IDU y a CDU con la letra Y. Recuerde que es conveniente que las ecuaciones estén ordenadas alfabéticamente, con el fin de unir los términos semejantes de esta forma. Para ir resolviendo el sistema formado por estas dos ecuaciones, por el método de suma y resta, se toma en cuenta que el coeficiente de la Y es 1 en ambas ecuaciones y basta con multiplicar por menos 1 una de ellas. Luego de multiplicar la segunda ecuación por menos 1, basta con sumar los términos semejantes dándonos como resultado una sola ecuación, la cual en este caso tiene como solución U es igual a 1.000. Para calcular el valor de Y, sustituimos U por 1.000 en cualquiera de las dos ecuaciones y da como resultado 12.000. Lo que nos indica que 1.000 usuarios nos dan 12.000 dólares de ingreso y 12.000 dólares de costo. Por tanto, no gana ni pierde. Así, el punto de equilibrio es el par ordenado de componentes 1.000 y 12.000. Wilber, esta situación vista de manera gráfica queda representada de la siguiente forma. Note que cada recta representa una de las ecuaciones del sistema, que serían los ingresos y los costos. Lo anterior significa que menos de 1.000 usuarios producen pérdidas y que más de 1.000 usuarios determinan ganancias. Como usted verá, Wilber, con 1.000 usuarios no tendrá ni pérdidas ni ganancias. A partir de los 1.000 comenzará a tener ganancias. Muy claro, profesor. Me ha quedado muy claro. Les agradezco su ayuda. De nada. Un placer. ¿Siempre se va a llegar el teléfono? Ah, claro. Puede pasar a la caja. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vio como la matemática le puede ayudar a tomar buenas decisiones. Hola, tío. Hola, ¿cómo están? Bien. Tiempo sin verlas. ¿Verdad? Venimos a que nos ayude con una duda. ¿En qué les puedo ayudar? Nuestros planes de telefonía son diferentes. Sin embargo, este mes las dos pagamos y gastamos lo mismo. Pero yo considero que mi plan es un poco más económico que el de Alexa. Para eso, si ambas utilizaron la misma cantidad de minutos en llamadas y pagaron el mismo monto de recibo telefónico, tendríamos que analizar primero los planes de cada una. Mi plan me da mensajería e internet ilimitados y 10 minutos en llamadas nacionales por 4.000 colones y me cobra 30 colones por cada minuto adicional en las llamadas. Y a mí me ofrece servicio de mensajería e internet ilimitados por 4.500 colones y me cobra 20 colones por cada minuto de llamada. ¿Y recuerdan cuántos minutos de llamadas realizó cada una? Yo no recuerdo. Yo tampoco. Bueno, averigüemos cuántos minutos realizó cada una. Si el plan de Valeria tiene un costo fijo de 4.000 colones y un costo variable de 30 colones a partir de los 10 minutos de llamadas, se puede expresar así. P1 representa el costo del plan de Valeria, 30 es el costo de minuto adicional, como X representa el total de minutos utilizados y 10 es la cantidad de minutos gratis, entonces X menos 10 expresa la cantidad de minutos adicionales después de los 10 minutos gratis y 4.000 es el costo fijo. Por consiguiente, la ecuación que describe el costo del plan de Valeria se expresa de la siguiente forma. Por otra parte, el plan de Alexa tiene un costo fijo de 4.500 colones y un costo variable de 20 colones por minuto de llamada. P2 representa el costo del plan de Alexa, 20 es el costo por cada minuto de llamada, X representa el total de minutos utilizados y 4.500 es el costo fijo, entonces la ecuación que describe el costo del plan de Alexa se puede expresar de la siguiente forma, con el fin de expresar en términos de X y Y podemos cambiar P1 y P2 por Y dado que ambos corresponden a los costos de dichos planes. Y lo expresamos así. Listo, ahora tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Para resolverlo, vamos a utilizar el método de igualación, ya que los costos son iguales. Como Y está despejado, se igualan las ecuaciones. Luego se aplica la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la resta. Unimos términos semejantes a ambos lados de la igualdad y despejando X, se obtiene 80. Por tanto, ustedes utilizaron 80 minutos en llamadas cada una. Pero no recuerdo cuánto fue lo que pagamos, ¿cómo podemos obtener ese dato? Para saber el costo del servicio, basta con sustituir la X por 80 en cualquiera de las dos ecuaciones. Veamos el plan de Valeria. 80 son los minutos que ustedes utilizaron. Así que al sustituir 80 por X y simplificar la expresión, el costo total del servicio es de 6,100 colones. Y una pregunta más. ¿Qué sucede con el costo si yo hablo más o menos de 80 minutos? Muy bien. Analicemos la siguiente gráfica, donde la variable independiente es la cantidad de minutos. Y la variable dependiente es el costo. El plan de Valeria es el más barato si habla menos de 80 minutos. Y el de Alexa es el más barato si habla más de 80 minutos. Los dos planes pueden ser económicos. Eso depende de la cantidad de minutos que hablen cada una. Entendido, tío. La matemática nos ayuda a ver de forma crítica la realidad que nos rodea. ¿Correcto? Siga viendo los videos de Profe en Casa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!